¡Vámonos para la capa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y vos qué haces acá? Pero el hombre aquí está. ¿Y vos qué haces acá? No, yo tengo 43. ¿Sí? Yo tengo 43, me hace falta todavía. Usted ya debería estar descansando. A mí también. A mí también me hace falta. Tranquilo. Vieras que a mí también me hace falta. O sea, esos chistecitos que haces realmente no caben en este momento. Así de fácil. Toma agüita, pues. Tráemele agüita, Warren, por favor. No, no, nada de agüita ni nada. A veces así hace unos chistes fuera de contexto. Vaya, pues. Así que respete, por favor. Y yo no te estoy faltando respeto a vos ni a la audiencia tampoco. Vamos con los deportes, por favor. Tenemos una nota muy especial con el... ¿Qué hacés, Pineda? ¿Lo puedo saludar así de codo? Vamos, tirá los deportes, Roberto. ¿La viste? Agarra llave enseguida. Tirá los deportes, Roberto. Vamos, vamos, vamos. Bueno, muy bien. Ya son las 12 con 33. Ya está con nosotros Roberto Matando Cucas Mundio. Ustedes no pueden ver los zapatos que ha traído hoy, pero se ha volado la barda definitivamente. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿para qué les cuento? Yo tengo un par de tenis. Julio. Julio. Cámara cuatro. Ajá. No me dejas mentir. ¿Ah? Un par o no. Uno. El señor tiene 135 pares de tenis. Miento. Solo diga así o no. ¿No? ¿Verdad? O sea, por un par de zapatos. Porque me lo compré para ir a hacer deporte hoy. O sea, me viene y me viene. Bueno. Roberto Matando Cucas Mundio. Vean. Muy bien. Te voy a leer algo. Diga. Algo. Que... Tengo acceso. He tenido acceso a esto. Ajá. Lo quiero compartir con todos ustedes. Presten mucha atención. Por favor. Buenos días, señor Gil. Le escribió el profesor Percy Moncada, preparador físico de la... Gracias por acompañarnos. Seguimos en vivo. 12 con 33 minutos. Aquí está el ícono de la información deportiva. Señor Mundio, ¿cómo está? Felicidades a los dos finalistas. Bueno, Santa Tecla y Alianza una vez más a la final. Quinta final. El primero y el segundo se lo merecen los dos. Han hecho muy bien las cosas durante todo el torneo. Así que... Ah, señor Mundio. Los deportes. ¿Cómo le va, señor? Los salvos de la alianza. Tengo que venir. Tengo que venir yo. Me sorprende lo bien que usted lo conoce. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije yo antes de entrar al aire? Muy bien. ¿Con qué saldrá el señor Alex Pineda? Eso fue lo que dije... ¿Cómo estás? Tengo que venir yo porque lo invité al estadio. Y no, no, no... Yo te dije... ¿Qué te puedo decir? No. Te dije porque no podía. Porque estaba la pelea de Lomachenco. ¿Qué tal te sentís, Roberto? Yo bien. ¿De verdad? Estoy contento. ¿Estás contento? Perdón, perdón, perdón. A ver. Sean, sean aquí, aquí los dos. ¿Quién he dicho yo que llegaba a la final? ¿A quién le he dicho usted en el pasillo que llegaba a la final? Sea honesto. ¿A quién? El hombre sabe de fútbol. ¿Quién? El hombre sabe quién está en este momento jugando el mejor fútbol de Redondo Nacional. Lo hablamos aquí con Julio, lo hablamos aquí con Nelson. ¿Qué te pareció el partido, Roberto? El partido pareció muy bien. Sí le voy a echar... No voy a echar la culpa porque eso no se hace. Pero sí me quedó a deber el Club Deportivo Fast. Sí. Me quedó a deber el señor Eric Toso. ¿Te quedó a deber? Me quedó... Las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias. Sí. Antes de despedir... Diga, señor. Señor Pineda. A ver. Hoy el del papelito es usted, ¿eh? No, 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 mira. Sí, cómo no, cómo no. Es un pañuelo, ¿eh? Es un pañuelo propio. Y blanco, mira qué bonito. Papelito. A ver, Barrero, ¿viste? Dale, 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 dale. Dale, Albo. Ay, cómo no hace falta ir al estadio, ¿eh? Pero... Cómo no hace falta ir al estadio. Imaginate que nunca vas al estadio que no sabés batir un pañuelo. Claro que sí. Mira, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? No. Claro que sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? No, como que te está dando bien. Dale, Pineda. Quien habla es quien nunca pagó un 5 para entrar al estadio. Y claro que no. Y el que siempre fue con la credencial que vieron aquí en el canal. Exacto. Nunca puso un 5 de su bolsa para ir al estadio. Ya ve cómo usted vende... Es una vergüenza total. Usted vende verdura. Bueno, 12.45. Vamos a la pausa. El carnet me lo da la primera división. Esto es Noticias Cuatro Visión. El carnet me lo da la primera división. Así de fácil. Estoy autorizado para entrar. Usted no. No tiene. No, pues yo lo pago de mi bolsa. Usted no tiene. No puede. Claro, yo lo pago. Así es. A mucha honra. A mucha honra pago mi al estadio. A mucha honra pago mi al estadio. No como vos que no gastas un 5 para ir al estadio. No quiere que vaya. No quiere que vaya la gente de alianza. Y decir que te gusta el fútbol y que aquí y que allá. Nunca has pagado un 5 para ir al estadio. A ver, ¿qué te puedo decir? Así de fácil. Vamos a la pausa. Aquí te viene el pañuelo. Salud. Hola, aquí estamos con el señor Pineda. Está feliz, siempre luciendo su camiseta. Aclarar que ayer él no quiso apostar, pero en ningún momento se dijo ni se dudó de la capacidad de alianza. Eso hay que reconocerlo. Les quiero decir una cosa. Oigan bien. Les quiero decir una cosa. Roberto Mundio se me está corriendo. Ya se va de aquí y va a presentar la sección de deporte hoy desde otro foro. No lo va a hacer desde aquí. Se me está corriendo. Ya lo saben. Mediendes de Noticias Cuatro Visión. Va a subir esto. Hoy va a ser antes de las 12 y media. Va a subir esto. 12 y cuarto. Voy a presentar. Vendientes. No apaguen, no apaguen, no apaguen. Voy a presentar de otro set. Se me está corriendo. Se me está corriendo. Hay UEFA Europa League. Entonces, por lo tanto. Excusas. No, 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 no. Pura excusa. A las 12 y cuarto los esperamos, amigos. El único. Hasta entonces. Pastaneco. A la parte de él. Con este, no. Con este. Descartado. Con este. Me voy a hacer a un ladito. A este lado, pues. Para no perderte nervioso. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres. Tres. Dale. Tres. Tres. Señoras y señores, aquí está el hombre récord de la Liga Nacional de Fútbol. El que jugó 13 minutos. Adelante. Me querés poner nervioso. Dale. No lo vas a lograr. Vamos, vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Bárbaro. Bárbaro, mundio. La del maico. ¡Ah! Mira. Soy el orgullo de mi mamá. ¿Cómo vas? Bueno, cumplido. Ganó. Cumplido. La idea era, la idea era pasar un momento dentro de todo lo que está sucediendo. Un momento. Agradable. Agradable. Esto se puede hacer en casa, ¿ah? Esto se puede hacer en casa con papel higiénico y si no quiero ocupar papel higiénico, una pelota de plástico. Se ponen entre los miedos. Por fin, Roberto Bundio hizo caso y se quedó en su casa ya como parte de la cuarentena. Recuerden ustedes, si el presidente lo dijo, embarazadas y mayores de 60 años tienen que quedarse en su casa. El señor Bundio al fin atendió el llamado. Como siempre usted, mi vida. Por favor, señor productor, ¿qué me hizo? Si habíamos quedado que... O sea, ¿no? ¿No? ¿Iba a venir Katia? No, Alex. Otra cuarentena para Alex, por favor. Esto nos alcanzó el presupuesto, entonces ya está nomás. No, por favor. No era así. Pero bueno. ¿Y no es cierto que te ibas a quedar en tu casa entonces? Descansar allá y todo. No, me iba a quedar porque tenía las dudas. Yo si ibas a volver vos, ¿no? Por eso, viejo. Por eso. Me quedo, me quedo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bundio. Me extrañaste. No, de verdad te lo digo que no. Me extrañaste. Me extrañaste. Tus amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. Menos. ¿Y el mérito de Alianza cuál fue? El mérito de Alianza que nunca dejó de creer que podía empatar ese partido. ¿Y el mérito del Zarco? Ajá. El mérito del Zarco fue que en un momento dado supo hacer la sustitución con el mejor suplente del redondo nacional que es el señor Puma Peña. Y el error de FAS fue no meterse atrás con dos jugadores menos que tenía o dos jugadores más que tenía FAS. Que tenía FAS, ajá. ¿No? O sea, meterse atrás y cuidar el 2 a 0. Así de fácil. No te entismalas de que hay pañuelitos y se quieren limpiar las lágrimas o algo. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quiénes eran mis finalistas? ¡Ay! ¡Alianza Águila! ¡Oh, no, señores! Ustedes aquí en el centro... ¿ista que lo he dicho siempre? ¿Santa Tecla? ¿Ah? No, no, no. Yo daba la final... Yo daba la final Alianza Águila. La final soñada, la final deseada por todos. Ok. Felicidades a la gente de Santa Tecla que también hizo lo mismo. Y a la gente de Alianza también. Y a la gente de Alianza también. Por supuesto. Ustedes... Pero a la gente de Alianza. Ajá. A los jugadores de Alianza. ¿A la fisión de Alianza? A la afición... Alianza es todo, Alianza son jugadores, directiva, técnicos, afición. Aquellos que van al estadio, que pagan y que tienen su carnet de Alianza. Yo estuve en el estadio, yo estuve ahí, vos no estuviste ahí. Te dije, vaya, te dije, vamos, y no quisiste ir. Ni siquiera el primer tiempo quiso ir. Y ustedes, bueno, Alianza Águila, no, no. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a los gols, vamos a los bloqueos. Me fui en mi carro, y ahí en el, por la Chapupo, ahí dejé el carro, sin ningún problema. Sin ningún problema, no había un dispositivo de seguridad interesante. No, lo que te quería preguntar, pero vos no fuiste los que al minuto, ¿qué? 75 se empezó a ir, ¿no? No, no, no. O sea, por favor, Roberto, y entonces que la esperanza, la fe en el equipo se mantiene hasta el final. No, yo te pregunto, Alex, nada más si no fuiste de esas personas que, minuto 80 y pico, Juan, vos viste, que estabas viendo el partido, en el año 85, la gente de Alianza, ¿sabes por qué no? Para Bundio, que le quitaran a Alex se dé feliz. ¡Qué malo! No, 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 no me diga eso, no. No, 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 no. Miren, yo creo que, lo voy a aclarar, me deja, con Alex tenemos una gran vibra, una muy buena amistad, o sea, y a diferencia de deporte, de él y Alianza, yo soy fuerte Aguilar y nada más, pero nada más, nada más. Nunca hubo ninguna, he visto que a veces subieron cosas, es parte de una amistad. Alex, un saludo grande. ¡Están hermosa! ¡Esta es